Damos paso ahora a la entrevista con el economista Juan Carlos Jacomélez, analista y consultor financiero y económico para hablar sobre los retos económicos en el próximo gobierno. Juan Carlos, muy buen día. Le saludas a Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. A bien, un gusto. Buenos días a saludar y también a todos sus televidentes. Muchas gracias a Juan Carlos por aceptar la invitación. Cuéntenos, en esta coyuntura político-electoral, ¿cuál es el panorama económico que le espera al próximo gobierno? Lo escuchamos. Sí, ventajosamente el país por su contexto dolarizado, yo podría decir que es bastante inmune al tema político generalmente. De hecho, si uno hace relación con lo que podía haber pasado y los fantasmas que se vendían ante la eventual muerte cruzada antes de dársela, vemos que el efecto económico de esa decisión no tuvo mayor efecto en la economía. Ahora, el Ecuador, justamente por ser una economía dolarizada, depende mucho de lo que ocurra con sus variables que marquen el ingreso de divisas. En este caso, el petróleo. Desde el año pasado hasta la presente fecha, ha venido ocurriendo un decrecimiento del precio del petróleo y a la par en el país ha habido también una disminución de la producción de petróleo. Entonces, si combinamos precios y cantidades, podemos concluir que el nivel de divisas que está entrando al Ecuador durante este año es gradualmente decreciente. Y eso, obviamente, nos lleva a pensar que la economía como tal también debe mostrar, como así lo está mostrando, una desaceleración. Entonces, primera variable o contexto que enfrenta el presidente siguiente, que su economía se encuentra en una senda de desaceleración con la explicación dada, es decir, producto de la caída de precios del petróleo. Juan Carlos, ¿esto se traduce un poco con el riesgo país que pueda seguir percibiendo Ecuador? El riesgo país es una variable que usualmente no refleja el comportamiento de su economía, sino más bien la probabilidad que el Estado ecuatoriano honre sus deudas. Entonces, ahí sí la estabilidad política puede jugar, digamos que, un componente de que el riesgo aumente. Es natural. Imagínese que usted le presta a alguien a su vecino y empieza a ver que en la casa de su vecino empieza a ver discusiones, peleas, conflictos. La probabilidad de que ese hogar le pague lo que usted le prestó tiende a disminuir porque no sabe por dónde van los tiros. En el Ecuador, durante todo el periodo que vemos el presidente Lazo, ha habido demasiada estabilidad política, porque el presidente Lazo y bien ganó la presidencia, tuvo minoría en la Asamblea. Y eso lo perciben los agentes externos y es lo que refleja el riesgo país, más no un síntoma de cómo va la economía. Ahora, yo sí creo que es importante para quien nos está escuchando y viendo, marcar una diferencia en aguas. Cuando hablamos de economía, no hablábamos necesariamente de finanzas públicas. Y cuando hablábamos de finanzas públicas, no se hablábamos de la economía. La gente tiene que mezclar, inclusive mis colegas tienen que mezclar agua en un mismo tanque. Y no es lo mismo. La economía se entiende simplemente con el crecimiento de la producción interna, de lo que producimos las empresas, los hogares en el país. Y para poder comprender su crecimiento, hay que ver la cantidad de dinero en la economía que circula. Por eso le decía, si el precio del petróleo cae, quiere decir que menos divisas entran al país. Por tanto, menos dinero va a circular. Ahora, primer fantasma, no fantasma, primer problema real que enfrenta el presidente, el que sea electo, es una economía decreciente. Solución para esto, inyectar dinero. No sacar del fisco, ver cómo desde afuera de la economía entra más dinero. Ahora, también enfrenta un problema fiscal. Porque así como usted es jefe de hogar y tiene que manejar las finanzas de su casa, el gobierno tiene que manejar sus finanzas. Obviamente, como el gobierno no es una persona, digamos, que de carne y hueso, sino que es una persona que está en todas partes, las finanzas de ellos pueden afectar las finanzas de los hogares o de las empresas. Entonces, ¿qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando un déficit presupuestario creciente. Creo que está, por lo tanto, por los 2 mil millones de dólares. Y probablemente al cierre de la gestión del presidente Lazo, llegue un poco más. Ahora, Juan Carlos, una vez aclarado el tema de finanzas públicas y también la economía, y hablando del gobierno nacional actual, ¿no? Guillermo Lazo, pues, ha destacado que en sus dos años de gobierno redujo el déficit fiscal de 7 mil 500 millones de dólares a menos de 2 mil millones. También ha dicho, pues, que Ecuador ha mantenido la segunda inflación más baja de la región. Asimismo, señaló que cumplió con el aumento del salario básico a 450 dólares, entre otros logros económicos, ha mencionado. Pero más allá de esto, ¿cuál es el balance que hace de los logros económicos, precisamente, de este gobierno de Guillermo Lazo, Juan Carlos? Para mí, ninguno, la verdad. El reducir el déficit de 7 mil a los capaces 3 mil que cerremos, si yo le digo la verdad que 7 mil se explica por la pandemia y todo lo que hubo, pero luego de dos años de una supuesta mejoría económica, cerrar con un déficit de cerca de 3 mil millones de dólares su gestión, no me parece que hubo nada extraordinario, y estamos quedando con un déficit, de acuerdo a lo que ellos, inclusive, opinaban en su momento, abultado. Entonces, yo creo que la gestión del presidente Lazo, no quiero juzgar que es un error personal de él, a nivel económico e incluso en franzas públicas, no fue lo adecuado. Mire que el incremento de impuestos que tuvieron para, equivocadamente, para la clase media, que en principio era para financiar el presupuesto, lo quedaron tirando abajo con la última que mandaron a la Corte de Corte Ejecutivo hace unos meses atrás. Entonces, yo siento que en el tema económico, el tema económico nunca la vio el presidente ni su gobierno, en el tema fiscal empezaron a manejar las cosas en primera instancia, pero, pero, resulta que es complejo manejar las finanzas públicas cuando el ingreso dentro de un presupuesto no lo controla el gobierno, porque lo controla una variable llamada petróleo en alguna medida, en una tercera parte del presupuesto. Entonces, en ese momento resulta complejo garantizar y prometer algo que no es tan sencillo de poderlo asegurar, porque evidentemente no se controla esa variable. La verdad, yo creo que hubo buenas intenciones en primera instancia, pero en la práctica no hay mucho lo cual podamos decir que hubo un gran logro. Y entre otros factores, ¿fue porque no le alcanzó el tiempo y la poca gobernabilidad en este país, Juan Carlos? Yo no pienso eso, la verdad. Creo que inclusive el poco tiempo que tuvo es una consecuencia de las decisiones equivocadas. Bien. Ahora, ¿cuáles son los retos entonces en esta área económica y financiera que le espera el próximo gobierno? Y sobre todo, tomando en cuenta, Juan Carlos, que según varios estudios, se estima que el fenómeno del niño que se avecina podría ocasionar pérdidas económicas al sector productivo de Ecuador de entre 1.200 y 1.800 millones de dólares por efectos directos e indirectos. Sí, sí, sí. Pero yo le decía, económicamente, si tenemos un precio de petróleo que va decayendo, la economía también va a ir decreciendo. Entonces, ahí hay un componente sobre la economía que hay que ver cómo el presidente lo tiene que sortear. Segundo, si el fenómeno del niño ocurre, que sería en diciembre o a partir de diciembre de este año, la producción también se va a reducir. Entonces, sumado a lo decreciente por el petróleo, se va a sumar una caída porque algunas actividades económicas no producirán a su máxima capacidad como lo hacen ahora. Entonces, eso hace que el PIB, el producto interno, se reduzca. Por tanto, hay menos empleo. En ese caso, ya empieza a haber más problemas, digamos, que de subsistencia. Se convierte en un problema social, eventualmente. Y ese es un segundo problema que lo va a tener también que enfrentar el presidente siguiente. Eso por el lado de la economía. Repito, ahí lo único que puede ser salvable es una inyección de dinero externa que permita de alguna forma compensar esa caída de producción de estas actividades vinculadas a la agricultura, que son las que en mayor medida se van a afectar directamente el fenómeno del niño y aquellas conexas a esta. Pero definitivamente, ahí, así uno, como se llama en la calle Zapate, el siguiente presidente tendrá un costo, digamos que político, porque el PIB en alguna medida va a decrecer producto del fenómeno del niño en el caso que ocurra. Porque lo otro, digamos que las divisas por el petróleo podría sortearlas con alguna línea de crédito y, digamos, que compensa la ausencia de divisas. Pero lo otro, y es que si se apagan motores de la economía, eso es difícil de remediarlo porque no se puede reemplazar una producción, yo qué sé, cacautera con la industria. O sea, si no se paga, no se paga. Se avecina también el tema del Yasuní, Juan Carlos, ¿no? Y según Petroecuador, el costo de esa decisión, en caso de que gane el sí a la no extracción de petróleo, se calcula en aproximadamente 16.470 millones de dólares, según expertos. Esto es una cifra... Pero ese valor no es un valor a fecha de hoy. O sea, es decir, no es un valor anual. Eso probablemente es el valor a valor presente de todos los flujos futuros que pueden ver Yasuní. No me cuadra mucho que 16.000 millones de dólares sea el costo de oportunidad al día de hoy. Ahí yo debo decirle que hay mucha desinformación al respecto y no me queda tan claro que esa cifra sea muy cercana a la realidad. Juan Carlos, en todo caso, el gobierno actual en todo caso ha dicho que sería catastrófico para el país si gana el sí por las implicaciones económicas que traería como consecuencia el sí en la consulta popular del Yasuní. A ver, yo le voy a hacer súper numérico. Y aquí lo siguiente. ¿Cuál es el efecto, digamos, que tendría una no producción? Es la ausencia de divisas que esa producción generaría para el país. Hay gente que la valora en mil millones de dólares, que no es menor, pero yo creo que una línea de crédito podría compensar algo de eso en el exterior como para paliar esas circunstancias. O sea, no lo veo... Ojo, no es que digo que estoy de acuerdo con el sí o con el no, pero trato de un poco de analizar como un diagnóstico. En el caso de lo que ocurra, desde mi perspectiva, con todo lo que he escuchado, creería que podría ser administrable. ¿Ok? Lo que no está tan de acuerdo es ese número tan abultado porque me parecería que ahí hay quizás una valoración en toda la línea de producción posible de esos campos, lo cual ya hace un número demasiado grande. Yo creo, más que nada, que es una circunstancia que hay que sortear. No nos olvidemos que gobiernos anteriores también han tenido que pagar algunos miles de millones por remediaciones cuando ha habido juicios que han salido en contra del país y, sin embargo, han podido salir adelante. Yo creo que el Yasuní, yo no lo vendería con tanto miedo a parte económico porque, de hecho, el desmontaje tomará algo de tiempo y no será inmediato. Pero lo que sí es para el presidente de la República que sea electo un problema a resolver es cómo levanta la economía porque todos los signos dicen que va a haber una gran, digamos que freno o caída de esta. Ahora, lo que usted decía también de freno del niño, si la gente produce menos, paga menos impuestos y, por ende, el hueco fiscal se hace más grande. Ahora, Juan Carlos... Ese es otro problema, también el fiscal. Juan Carlos, que se menciona muchas veces que las crisis crean oportunidades. Pero, ¿qué otros impactos, entonces, debemos tener en cuenta en este sentido de los ecuatorianos y cuáles tiene el país en este contexto? Esas nuevas crisis que podrían crearse oportunidades a la vez. Yo creo que ese razonamiento es quizá a nivel individual. Cuando uno está apretado, siempre no es como salir. Yo creo que a nivel de gobierno o de Estado, cuando hay crisis, se busca achicar el barco en la mejor medida posible. Yo esperaría que el presidente que sea electo tenga el sentido común bien puesto y que en ese sentido común la gente valga más que la forma. porque tener un buen spreadsheet, un buen estado, un buen balance o un buen presupuesto ajustado para efectos de quedar bien con otras personas y no quedar bien con tu propia gente, ese sería un problema. Por lo tanto, creo que es muy recomendable que quien sea el siguiente presidente sepa que primero debe ser la gente. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Siempre sea un gusto, pasen bien. Muchas gracias al economista Juan Carlos Jacome, analista y consultor financiero y económico, hablando sobre los retos del próximo gobierno en el área económica.